Tras la no fructificación de la propuesta para modificar la ley de extranjería con respecto a la liberación de menores a otras comunidades autónomas, la preocupación va en aumento por lo que se viene. Me preocupa mucho más de lo que me preocupaba hace prácticamente una semana. Viendo primero la situación, como usted dice, que tenemos en el Magreb, las estadísticas que tenemos en los últimos años, siempre el repunte está entre septiembre y diciembre. Tanto es así que Osvaldo Betancor se ha puesto manos a la obra para poder solucionar un problema que debería atajarse desde el Ejecutivo Nacional y que ha obligado, en este caso, al presidente del Cabildo, al igual que al presidente del Gobierno de Canarias, a buscar alternativas inmediatas. La instalación de carpas ha sido una medida, pero además... Hoy he tenido una reunión con el obispo para pedirle una propiedad de la diócesis aquí en Lanzarote, para también tenerla preparada para si este fenómeno repunta. La propiedad es la casa de las monjas que le solemos llamar en Teguise, en el conjunto histórico. Es una casa que está en este momento sin uso, una casa que es propiedad de la diócesis. Yo tengo que decir que el obispo ha puesto a disposición del Cabildo Insular de Lanzarote, del Departamento de Bienestar Social, esta casa. Habrá que adaptarla. Con todo ello, los nacionalistas mantienen su discurso y es que el Gobierno de Pedro Sánchez puede, si quiere, agilizar los trámites vía decreto de ley.